Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este nuevo video Quiero enseñarles algo que la verdad es muy genial Ya me pidieron el mejor reproductor Con pocos recursos, minimalista Con buen diseño, con buenas funciones Y sobre todo que se adapte muy bien al sistema operativo Les mostré un reproductor de música bastante bueno Muy poco conocido y realmente que cumplieron las expectativas De todos aquellos que me preguntaron Acerca de un reproductor de ese tamaño De ese peso tan pequeño De esa interfaz tan agradable Les dejo el video también en el enlace que está apareciendo ahorita mismo Y ahora les voy a mostrar un reproductor Que no consume nada de recursos Cuando digo nada de recursos es porque ni siquiera llega a un mega De consumir los recursos de la computadora No consume nada de CPU ni nada Este reproductor ya es conocido No es nuevo, no es algo que se haya lanzado Este, algo novedoso Pero vale la pena personalizarlo Desde aquí, desde este punto partimos a algo Bastante agradable Que es la personalización Nos permite darle esa interfaz Este, agradable Que caracteriza los sistemas operativos linux Y voy a hablarles de mock Mockp Que es uno de los reproductores Este, mejor catalogados En lo que se refiere a las distribuciones linux Y este, no solamente eso Sino que también es un reproductor Que se ejecuta Desde la misma terminal de Geni Linux De que les estoy hablando Es de esto Mira, lo que quiero es que quede con esta interfaz Se mira bastante agradable Es sencilla Y a la vez le da ese toque especial De terminal Y este Como se llama Reproductor de música Ok Por defecto No viene así Por defecto Viene de la siguiente manera De mi momento Por defecto Viene de esta manera Cuando lo instalan Viene así Entonces Como pasamos De esto A lo que les mostré anteriormente Lo primero que tienen que hacer Es Si no conocen este reproductor Y es su primera vez Este Topándose con esta interfaz Tienen que hacer lo siguiente Primero A descargarlo Vamos a abrir Nuestro centro de software Nuestro gestor de software O lo que sea que tengamos Para descargar Este También es válido Sudo Apt Head Insta Mock Ok Este Cualquiera de las De las tres opciones Es totalmente válida También lo pueden descargar A través de Synaptic Como quieran En el gestor de software Y en el gestor de paquete Synaptic Únicamente escriban Mock Tal cual Como suena M-O-C Y escojan la primera opción Entramos ahí No nos da una Una vista Este De que es lo que vamos a descargar No se preocupen Solamente denle clic en Instalar A mí me parece eliminar Porque ya lo tengo instalado Aquí nos dice Que soporta los formatos MP3 OGG Vorbis Flag Opus Bueno Nos da una infinidad De formatos Los cuales no son los únicos Que soporta Estos son entre unos cuantos Pero la verdad que Hasta ahorita No se me ha rajado Con ninguna canción Que haya descargado Ok Ahora Como pasamos De la interfaz Que les mostré Anteriormente a esta Si ustedes presionan La combinación de teclas Shift Más T O mayúsculas Más la tecla Más la tecla T Si Este Les van a salir Las opciones De los temas Les sale este Que viene por defecto Este en rojo Pero Que pasa Si yo selecciono Digamos Cualquiera de estos Me agrada Digamos que cualquiera De estos me gustó Este Cualquiera Cualquiera me gustó Y digo Ah Voy a trabajar Hoy Este Quiero este Me gustó este Ok Y de repente Cierro mi Cierro mi programa Este Hago cualquier otra cosa Y quiero volver a reproducir música Y quiero que se quede Con el tema Con el que Me gustó Y no Y resulta Que no No se quedó Con el tema Guardado ¿Por qué? Porque este Nada más era una plantilla Que podías ver De momento Entonces ¿Cómo Dejamos Guardado O predeterminado Un tema Que queremos utilizar Con Mock Y que cuando cerremos Y volvemos a abrir El programa Permanezca Esto es muy sencillo Les he hecho Inclusive los pasos Tengo un cuyo Y ahorita está haciendo ruidos Extraños Es un conejillo De indias Bueno Este Continuamos Les he hecho Un tutorial Aquí En mi En mi blog El cual van a encontrar En la descripción Del video Por si ya se enredaron Con todo lo que estoy hablando Nada más vayan a mi blog Este Y lean Flujos Es broma Ok Lo único que tienen que hacer Es lo siguiente Se los dejé Para Este Los que usen El gestor De texto Nano Gedeet O Leafpad En lo personal Yo prefiero Gedeet Me gusta bastante Es sencillo Cumple con sus funciones Así que Clic derecho Y a copiar Vamos a Vamos a abrir Una terminal Damos clic derecho Pegar Y esto es para Este Poder hacer la personalización Que les estaba diciendo Hace un momento Aquí Y no me voy a cansar De decirlo Aquí Escribimos nuestra contraseña Y a pesar de que no se mire Si se escribe Ahí nuestra contraseña La escribimos correctamente Y una vez que Hemos escrito Presionamos enter Y nos va a saltar Esta ventana En la cual Aquí en la búsqueda Tenemos que dar un clic Y tenemos que escribir Teme Así tal cual Damos clic Damos un enter en búsqueda Cerramos este cuadro Este diálogo Y esto es lo que Vamos a modificar Estas dos Como pueden ver Vamos a ver acá primero Si ponen atención Yo tengo predeterminada Esta plantilla Porque es la que más me gusta Es la que Siento que se mira muy bien Cuando reproduzco algo Este Bueno Me encanta esta Como se ve Le da un buen aspecto Para mi en lo personal Entonces Que hacemos Si a ustedes les gusta otra Recuerden con shift más T Pueden ver los nombres Este nombre Es tal cual Por ejemplo La que yo tenga Se llama green team O tema verde Es importante Que tenga El guión bajo Las letras todas En minúsculas Tal cual Como está aquí Y es lo que van a poner aquí Aquí por defecto Ustedes van a encontrar La palabra Example tema Que es Ejemplo de tema Miren Dejen voy Esta es con la que viene Por defecto ¿Se acuerdan? Con esta plantilla Color azul Que se ve horrenda Es la que ustedes Van a encontrar aquí Aquí en esta parte Va a decir Example tema Entonces aquí Ustedes lo van a quitar Example team Ya lo estoy diciendo Cuatripeado aquí Bueno Aquí Las dos las van a quitar Y van a poner el nombre Que más les guste Y van a dar Clic en guardar Seguido de eso Cerrar Esta también Ya la van a poder cerrar Con exit Para cerrarla correctamente Y ya Eso es todo Ya van a tener así Van a tener Su terminal Modificada Ojo Esto nada más Es para el reproductor No para toda la terminal Para la terminal Los colores de la terminal Son otro boleto Ahorita nada más Estamos modificando La interfaz Del reproductor de música Mock A través de la terminal Ok Para que no Vayan a pensar Que luego no le salió Y que querían estos colores En toda la terminal Eso es otro boleto Eso es otro video Ok Esto nada más Es para El reproductor Mock Bien Y ya lo van a tener Así tal cual Espero que les haya gustado Este video Es bastante sencillo Pero me lo pidieron Porque miraron Por ahí mi reproductor De música Y se les hizo agradable La verdad Que queda muy bien Este Si ustedes tienen Un escritorio Este Orientado Así como tipo Matrix Este Vulgarmente llamado Tipo hacker O cosas así La verdad Que viene muy bien Tiene una interfaz Bastante buena Como pueden ver Ahí con los tonos oscuros Inclusive Con los tonos claros No se pierde El contraste De las letras Queda bastante bien Ya que los bordes Y los fondos Este Dan este Un aspecto Bastante limpio Miren Vamos a poner un fondo Más claro Para que miren Que no se pierda Pues este es el más blanco Que viene aquí Predeterminado Como pueden ver No se pierden Las letras Todo está Muy bien Está muy bien Elaborado Estos temas Ok Espero que les haya gustado Este video Yo soy Richard Este Si es la primera vez Que le miras un video Mío Te invito a que te suscribas Subo videos Voy a tratar de subir videos Más constantemente De perdido Unos dos videos Por semana Y eso es todo Disfruten Su nuevo reproductor La nueva interfaz De este hermoso Reproductor Mock Y aprovechen Toda su potencia Ok Hasta la próxima Chau 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 Gracias por ver el video.